Hola amigos, hoy te voy a estar mostrando unos dos plantas que nosotros tenemos plantado en nuestra casa, son blackberries y pepinos y hoy te lo voy a estar enseñando y lo voy a estar cortando estos son unos que ya hemos cortado estos se llaman blackberries y cuando están morados están listos para comer aquí se puede ver que está un poco rojo pero además está morado, esto ya está bueno aquí tenemos unos ojotes y aquí tenemos otros tomates y este tomate aquí se parece como un flor este tomate está un poco feo pero es ok aquí está mi palo de blackberry vamos a buscar los blackberries que ya están listos para cortar y los vamos a cortar hay muchas aquí encontré una y lo voy a comenzar cortando ahora lo voy a echar ahí todavía hay muchas más esta ya está seca mi hermanita me va a ayudar a cortarlos y encontró estos dos esto está muy delicioso aquí ya no hay más vamos a ir para este lado donde hay mucho colgando tenemos que pasar por aquí pero va a ser muy difícil porque hay mucho monte regresamos para el mismo lugar porque está muy difícil para irnos para allá ahora nos vamos a cruzar para cortar mi hermana va a traer el guacal para que nosotros vayamos llenándolo aquí hay uno ya que está grande y vamos a continuar echándolo ahí nosotros nos gustamos a comer estos son muy saludable y también se puede poner en un cereal que está simple queda muy bueno y también se pueden hacer en jugo o en paleta mira aquí ha agarrado mucho y mi hermana ahorita está agarrando esta cámara no se enfoca tan bueno pero todavía le enseña eso yo tengo que grabar hay unos aquí que están colgando mi hermana me dice que aquí hay muchos acá pero te hay que enseñar cuando yo lo agarro hay acá si me caigo hoy había un grande abismo nos asustamos nos fuimos de ahí porque teníamos miedo pero estos son todos los blackberries que nos agarramos todavía hay más y lo vamos a agarrar más y le vamos a enseñar estos pintan muy bueno yo destripe uno y aquí está el jugo mira mi mano si mira como sangre y ahora uno puede pintar así y se sale porque es fruta nosotros ya terminamos de cortar todos estos mi hermana se fue porque tenía miedo y ha regresado a la avispa pero no me voy a ir te quiero mostrar un pepino y así comienzan y aquí hay otro que está comenzando a crecer y hay muchos más por ahí pero yo no quiero mostrar eso lo que le quiero mostrar es este grande pepino no hace tanto tiempo que estaba chiquito creció muy rápido estaba muy bonito y lo vamos a cortar aquí está pegado y que pesa mucho nosotros no creemos que va a crecer más se lo vamos a cortar y ahorita le voy a enseñar cómo lo voy a cortar aquí esta punta y la voy a dar vuelta para que se pueda despegar ya se despegó y lo bote ok aquí está el grande pepino está muy muy bonito miren la comparación esto es miren la comparación esto es un peco y esto es un pepino miren que chiquitito está este y que grande está este bueno amigos esto es todo lo que nos hemos cortado hoy blackberries, tomates, pepino grande, peco creo que a 10 tomates y unos ejotes esto ya ha llegado al final de nuestro video eso es todo lo que nosotros cortamos en un día quizás otro día le vamos a mostrar más cosas que nosotros hemos cortado gracias a todos que se han suscrito a nuestro canal Rancho San Andrés de Salvador hay muchos más videos que le vamos a enseñar en el futuro por favor te pido a ustedes que se suscriban a mi canal para más aventura y más plantas gracias por ver este video y este video estamos cortando en comparación con el otro video que era mostrando plantas con Angélica Gómez esto es cortándolo y espero que a ustedes disfruten de más de nuestro video gracias, pase buen día